Bueno, estamos aquí celebrando el aniversario 108 y nos encontramos ahora en la sección de la actividad donde estamos en el área de Concepción. Aquí estamos con la Dirección de Cultura de la Asamblea Nacional donde nos están ayudando. Ellos son nuestros ayudantes, aunque ya sean los técnicos, los profesionales. Imagínate, aquí está metiendo manos hasta nuestro amigo Cholo Bernal. Allá trata Doña Tuti, que es la que nos está preparando el buen sabor de la comida y con todos los otros compañeros y amigos chefs que son los del sazón del gran Sancocholomo que tenemos aquí hoy en el área de Concepción. Concepción.